¡Suscríbete al canal! La bala seccionó la médula a nivel de T4, torácica 4, con esta sección implica una parálisis de miembros inferiores de forma permanente e irreversible. Ahora lo más importante es resolver el problema pulmonar, que se expanda al pulmón del lado derecho, quitarle la sonda, una vez que esto se resuelva, se atenderá la parte de la fractura de la clavícula. La pequeña pasaba por el cruce de la calle Ignacio Zaragoza y 16 de septiembre, cuando un comando intentó robar una clínica en la colonia ejidal Emiliano Zapata. El pasado jueves, en el lugar el ladrón se enfrentó a balazos con policías para huir. El asaltante fue lesionando y murió más tarde. La familia de Brittany reza para que la pequeña vuelva a caminar. Mi niña te extraño mucho, te extraño mucho y espero tenerte muy pronto con nosotros, abrazarte y nunca soltarte, ayudarte en lo que necesites, en lo que tú me pidas mami. Pero por favor échale muchas ganas, le dijo su hermano, Brittany, quien cursa el cuarto grado de primaria, y vive en la colonia visa hermosa de Catepec, su presencia le hace falta a sus seres queridos, era una niña que alegraba a uno con sus bailes, le encanta bailar, le encanta correr, recordó su tía. ¡Gracias!